Hoy os traigo un mega jaume de Primark Primark Electys del Bershka más Bershka y lo que más me gusta de Primark No sé si me va a dar tiempo en un divido a todo, así que empezamos por el lectivo. ¡Empezamos! El pijama para mí Tengo las fachas a ver, unos pantalones para mi madre Un minuto yo para mí Con los pantalones para mi madre ¡Oh, esto! No me he podido resentir Un traje para mi perra del Grinch Ahora Primark una camiseta conmigo todo el pantalón todo el pantalón ¿Ve? 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 no es lo que se ve un chalequito a mi marido esto tampoco no me voy a enseñar camisetas conmigo conmigo más camisetas más camisetas ¿Ve? 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 La otra ciudadera palmiño otra palmiña otra palmiña una chaqueta palmiño super chula super chula con tus pantalones palmiño 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 ¡Golfilla! Ahora te la voy a poner para ver cómo te queda para mí a ciudadera ¡Ay! ¡Si me he dado cuenta que lleva pelito y todo esto! ¡Ay! ¡Qué guapa va a estar! Con los pantalones Madre mía este vídeo se está haciendo muy largo ¿eh? Voy a hacerlo así os enseño lo de primar y haré otro Otros pantalones Otros pantalones si tengo que hacer el vídeo con todo va a hacer... bueno voy a cortarlo ahora esto no lo voy a enseñar ¡Ah! Esponjita un gijamita de pelito que se ha movido descapabilado bueno esto es ando a la vuelta a ver... un gijamita un gijamita con el gijamita y un gijamita que tiene coloriquis que chulo todo y mi hijo que quiere ir a conjunto con las perras se ha cogido el pijama del Grimm y que más y una mascarilla así que en otro vídeo os enseño lo otro